Muy buenos días, mi nombre es Bismarck del Ministerio de Economía Familiar y pues hoy vamos a compartir con ustedes, ¿verdad? lo que es la creancia de abejas nativas meliponas ¿Esto qué quiere decir? Que nuestro buen gobierno está apoyando a estos pequeños productores, ¿verdad? de abejas meliponas, o sea, abejas sin aguijón ¿Verdad? Que estos pertenecen a la tribu taxonómica, ¿verdad? abejas meliponini nativa de América para que la veamos conociendo un poco más, porque necesitamos conocer esta abejita, pues, que nos va a apoyar en la parte económica de nuestra familia vamos a hablar un poco sobre lo que es la importancia, ¿verdad? su miel es apreciada por sus propiedades medicinales se usa para tratar infecciones en la nariz, ojo, oído, garganta y pulmón para aliviar gripe y como fragmentos sobre quemaduras, ¿verdad? muy interesante recuerden que esta miel sirve también como un antibiótico en la parte medicinal, ¿verdad? una gotita en cada ojo, pues, si tenemos infección, pues, nos va a ayudar bastante también tiene efecto inhibitorio sobre lo que es la clostridium botulinum, ¿verdad? que esto no es más que todo que la mastitis en la vaca bovina, ¿verdad? y es capaz también en la capacidad antioxidante en la actividad inmunomoduladora reduce el proceso inflamatorio se usa como tratamiento etnofarmológico en la curación de heridas también o sea, se ocupa para heridas, quemaduras, ¿verdad? y también, este reduce riesgos de de la salud tiene una actividad anti cáncer, ¿verdad? evaluada es un modelo de cáncer de ovario humano en un vitro o sea, que también es anticancerígeno o sea, que es una una fortaleza, ¿verdad? tomar esta miel pero, ¿qué es lo que pasa en Nicaragua? lo que pasa es que esta veja necesitamos promocionarla más para que ya se reproduzca más porque en Nicaragua, pues hay muchos factores donde esta veja se va como decirlo así perdiendo, ¿verdad? y se debe a varios factores, ¿verdad? la expansión de la apicultura convencional como la especie, ¿verdad? de las hablemos de las abejas africanas que son con aguijón, ¿verdad? esto también obedece a una deforestación, ¿verdad? y la expansión de la agricultura y la ganadería el uso de pesticidas la migración del campo a la ciudad y los desastres naturales todos estos factores hacen que esta veja pueda ¿verdad? desaparecer entonces nosotros al no hacer estas actividades nosotros estamos contribuyendo a que esta veja se reproduzca naturalmente y también con la intervención de nosotros, ¿verdad? vamos a conocer un poco sobre los tipos de abejas meliponas en Nicaragua tenemos el jicote cacao es una melipona costarricense, ¿verdad? excelente para la cría son abejas altamente productivas y su miel es mucha de mucha calidad esta colmena una colmena puede puede producir hasta 9 litros ¿verdad? es muy interesante el dato, ¿verdad? el jicote barcino ustedes han visto una abeja barcina también produce hasta 9 litros por colmena ¿verdad? y también pues no tiene nada de aguijón la mariolita ¿verdad? que es la tetragonisca angustula pertenece a la familia trigono trigonas ¿verdad? y produce esta produce un poco menos 4 litros de miel por colmena todos estos datos que les estoy dando es anualmente es por año ¿verdad? y tenemos la tacanito este es otro tipo de avispas sin aguijón ¿verdad? y esta produce hasta 12 litros por colmena todo esto anualmente tenemos la tamagá esta es la que produce menos llega a producir hasta 12 litros por miel por colmena ¿verdad? ¿quiénes son los miembros de una colmena? como ustedes pueden saber está la reina están las obreras y los zánganos pero cada uno de ellos tiene su función ¿verdad? en el caso de la reina ustedes saben que es producir huevos y puede una reina te puede producir hasta 2.500 huevos por día ¿verdad? en el caso de las obreras son las que van a recolectar néctar ¿verdad? néctar de las flores ¿verdad? para alimentar las larvas ¿verdad? y el zángano que la función es fecundar a la reina pero para que conozcamos un poco más lo del zángano el zángano puede vivir hasta de 60 a 90 días ¿verdad? pero cuando él fecunda a la reina él muere el zángano y pueden estar en una colmena hasta 200 como como mucho ¿verdad? la reina puede vivir de 3 hasta 7 años ¿verdad? son datos que nos van a servir para manejar lo que son estas abejas las estructuras de la colmena ¿verdad? la zona de reproducción de miel no es más que todo es el sitio donde se almacena el polen y se produce y se guarda la miel en unas orillas de la cera ¿verdad? la cámara de cría que está compuesta por paneles es el sitio donde se encuentran los huevos los mismos que son depositados por la reina en pequeñas canastillas llamadas alveol ¿verdad? entonces ustedes se preguntarán ¿pero cuánto puede dilatar en nacer en una vispita? pues el ciclo puede dilatar hasta 21 días ¿verdad? para construir estos nidos las abejas utilizan cera producida por unas glándulas que tienen en la parte superior del abdomen ahora hablemos un poco del manejo de estas abejas nativas ¿verdad? meliponas esto puede ser ubicado cerca de las casas para visitarlo todos los días ¿verdad? de preferencia en un lugar donde tengan vegetación el sitio debe estar limpio ¿verdad? protegerlo de los animales y materiales y utilizar materiales de la zona ¿verdad? puede ser bambú puede ser hoja puede ser hoja de zinc ¿verdad? utilizar todos los materiales que tenemos ahí en la casa o en la finca los tipos de colmenas ¿verdad? su tamaño dependerá del tipo de especie de abeja como ya habíamos hablado anteriormente hay que tener presente esta característica el material debe ser preferencia de la misma madera donde las abejas hacen sus nidos no se debe utilizar maderas amargas ya que el olor se transmite a la miel entonces cuando vayamos a cosecharlas va a quedar ese olorcito ahí puede ser amargo colores que no lo ¿verdad? color y olor que no nos van a ser agradables ¿verdad? las cajas pueden ser tradicionalmente vertical ¿verdad? es una caja rectangular cuyas dimensiones son de 40 centímetros de alto 20 centímetros de ancho y 20 centímetros de profundidad la apertura de la caja es por la parte delantera ¿verdad? nunca lo vayan a hacer por la parte trasera porque va a caer toda la acera y la caja tradicional horizontal o sea hay dos formas ¿verdad? y la horizontal ¿verdad? similares dimensiones que las anteriores con la diferencia que se ubica en posición horizontal la apertura de la caja es por la parte de arriba en el caso de la horizontal para que tengamos ese excelente cuidado para no tener ¿verdad? ningún inconveniente y tenemos lo que es la caja modificada la caja modificada tiene dos partes la cámara de cría y la cámara de producción de miel ¿verdad? con las mismas dimensiones 15 centímetros de ancho 15 centímetros de alto y 15 centímetros de profundidad en su interior las dos cajas se encuentran separadas por unas tirillas de madera dejando espacio para que suban las abejas de una cámara a otra este modelo permite realizar una cosecha controlada disminuyendo el riesgo de derrame de miel en los paneles de cría esto nos va a servir al momento de la cosecha de la miel ahora la recolección del nido ¿verdad? en el bosque hay que identificar donde se encuentra el nido ¿verdad? con mucho cuidado procedemos a cortar la parte del árbol no es necesario cortar todo el árbol se debe hacer solo un corte por el costado una vez que llegamos al nido se extrae la cámara de cría con mucho cuidado y se la coloca en una caja ¿verdad? o la colmena ¿verdad? vamos a ponerla en una caja no hay que regar la miel sobre las crías ya que esto atrae a muchos insectos depredadores ¿cuáles podrían ser? los gusanos ¿verdad? los pájaros y también podrían ser también lo que es bueno ya dijimos los gusanos los pájaros y las hormigas principalmente sobre todo esto ¿verdad? y debemos colocar la cera de la colmena dentro de la caja se debe colocar unas ollas de polen y miel dentro de la caja estas ollas deben estar selladas ¿verdad? la caja debe estar abierta durante algunos minutos para que las abejas que se encuentran en el nido del árbol e ingresen a la caja la multiplicación de las colmenas hay que contar el número de panales que son los discos donde se encuentran las crías si tienen más de 8 se puede dividir la colmena en 2 este proceso debe hacerse después de 6 meses de tener las colmenas ¿verdad? para que ustedes lleven esa contabilidad si cumple con el número de panales procedemos a pasar 4 a otra caja y la vamos a llamar colmena hija hay que fijarse que la reina quede en la colmena madre con un buen número de abejas ¿verdad? recuerden colocar de 3 a 4 ollas cerradas de polen y miel para que las abejas se alimenten ¿verdad? es como que nos vayamos a una casa y sin alimento pues ¿verdad? entonces no va a haber resultado esta caja será trasladada a unos 50 metros del meliponario por un tiempo la colmena hija quedará en el mismo sitio para recibir a las abejas que salieron a trabajar vamos a hablar de unos consejos útiles en épocas cuando hay poco alimento se puede proporcionar un jarabe de agua y azúcar o miel se le pone fuera de la caja ¿verdad? se puede construir trampas de agua en la base del meliponario para que las hormigas no se suban por los postes ¿verdad? para que esto no se coma los huevos ni las abispas ¿verdad? para las moscas parásitas colocamos una trampa de una mezcla con agua y unas gotas de vinagre en un recipiente pequeño dentro de la colmena la cosecha de la miel y cera ¿verdad? dependiendo de la cantidad de alimentos que dispongan las abejas se empieza a cosechar a los 4 o 6 meses febrero y agosto ¿verdad? prácticamente tendremos dos cosechas en el año en el año se pueden hacer dos cosechas aproximadamente un litro de miel al año por colmena ¿verdad? debemos utilizar la jeringa para la cosecha ¿verdad? para no obstruir los joyitos donde está la miel materiales ¿verdad? podemos utilizar espátula cuchillo jeringa de plástico cernidor plástico recipiente para recolectar la miel frasco de vidrio para envasar la miel que es donde ya va a ir la miel para ser envasada se debe cosechar por separado las ollas que están cerradas y las ollas que están abiertas ya que las primeras contienen miel madura y las otras miel tierna no debe mezclarse no debe mezclarse estas mieles si tienen más de 10 ollas podemos cosechar nunca hay que cosechar todas las ollas se deja algunas para que se alimenten las abejas o sea que no podemos dejar como decir en cero todo todo la colmena porque tenemos que dejar recuerden que son dos cosechas aproximadamente al año ¿verdad? y tenemos que dejar miel pues para que las abejas se alimenten ¿verdad? otro dato muy importante que ustedes tienen que manejar es que la abeja recuerden que tiene que tener floración pues si no hay floración entonces ustedes no van a tener resultado entonces ¿qué quiere decir con esto? se preguntarán ustedes ¿pero qué tipo de árbol es el más recomendable? recuerden que ustedes antes de poner esto pues ustedes tienen que hacer un inventario de floración para ver dónde se van a alimentar estas estas abejas y ponerlas en lugar donde hay flores para que ellas tengan ¿verdad? néctar y polen para poder procesar la miel recuerden que todo esto es enfocado a emprendimiento recuerden que nuestro buen gobierno está enfocado de que ustedes puedan aprovechar mejor estos recursos en este caso las abejas meliponas para que ustedes puedan crecer como protagonista y con la venta de esta miel ustedes se puedan apoyar con sus hijos ¿verdad? ya los mandan a la clase ejemplo si van a clase pues ya se van desayunadito ¿verdad? ya usted tiene otro ingreso y ya el arrocito y frío le puede combinar ya con otra cosita que usted vendió la miel ya puede combinar un huevito un pedacito de carne entonces el niño ya se va bien desayunado y pues por ende la familia se está nutriendo ¿verdad? de una manera amigable ¿verdad? para que no haya este caer en cuestiones de anemia y esas cosas ¿verdad? entonces este es un un recurso muy importante que ustedes pueden utilizar y ¿verdad? tomarlo muy en cuenta bueno esto ha sido por mi parte ¿verdad? compartir con ustedes algunos conocimientos ¿verdad? y estamos pues a la orden para cualquier consulta muchas gracias ¿verdad? Gracias por ver el video.